Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social En 2013 sucedieron más de 12.000 accidentes laborales Y en lo que va de 2014 más de 3.000 Informó el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Michoacán El año pasado se ha registrado 14.44 accidentes Durante el primer semestre de este año Se han registrado 3.074 En la meta todavía es alta Estamos trabajando O bajando Sabemos también Que en los centros de trabajo Hay una política que debemos impulsar Para hacer y poder desarrollar En el marco de la inauguración de la Semana de Seguridad e Higiene En la que se realizarán 34 talleres y conferencias El delegado de la Secretaría del Trabajo Preciso también Que los trabajadores en coordinación con los empresarios y las autoridades Desarrollarán acciones conjuntas para abatir el índice de accidentes En tanto que el mandatario estatal Salvador Jara Preciso que desarrollaron a la voz No tiene por qué ser riesgosa En este marco El gobernador del estado destacó la importancia Que hoy en día han tomado los órganos colegiados ciudadanizados De vigilar que las acciones del gobierno se hagan bien Y que haya transparencia Para que la sociedad Recupere cada vez más la confianza en las instituciones Para Quasar TV, Fátima Miranda